bueno se acabó he estado evadiendo la de transformación de megatron durante un mes pero es el momento de hacerlo ya no puedo dilatar esto más tiempo estaba con miedo atemorizado acerca de todo el proceso de transformación como ahora como recordarán en el anterior vídeo me he demorado prácticamente una hora y media en transformarlo pero ya he visto a alguien transformarlo en 40 minutos así que creo que ha sido el momento hoy ha llegado el momento de perder los miedos transformarlos y sacarnos la duda de bueno de algunas cuantas cosas que están recorriendo por la red por ejemplo todos hablan acerca de esto no sé qué es lo que voy a encontrar cuando saque el silenciador de aquí así que comencemos un minuto ha pasado desde que comenzó el vídeo así que vamos a ver cuánto tiempo me demoró en de transformarlo está muy firmemente atado el cañón así que lo tendré que sacar muy lentamente porque no hay ninguna otra forma de sacarlo y lo saqué cañón fuera y ahora vamos a ver si es que realmente como dice la gente se puede sí sí señores si hay un leve desgaste así que lamento decírselo pero sí es cierto lo del desgaste en el cañón cuando se coloca el silenciador hay un como les dije en el anterior vídeo este tiene un mecanismo de giro acá si no gira el giran el tambor para poder colocarlo pero no funciona para sacarlo solamente funciona para meterlo o sea para meterlo lo puedes meter sin ningún problema haciendo este mecanismo de giro pero para sacarlo no hay forma de sacarlo sin que haya una leve erosión en el cañón sigamos con la transformación ha pasado exactamente un minuto con diez sacamos el latín muy bien que lo sacamos ya está ahora para sacar esto aquí no se sacaba esto no recuerdo o no se sacaba no lo sé ya no olvide bueno que siempre he dicho de que hay una cierta facilidad en cuando para de transformarlo transformarlo o sea como que creo que es más complicado el transformar una figura de cero por primera vez a de transformarla cuando viene digamos la figura en digamos en su modalidad alterna para transformarla a modalidad robot siempre me ha parecido un poco más sencillo es como simplemente desarmarlo y volver a colocar las cosas en en una cierta forma lo que yo hago simplemente es hacer vibrar todo y este y como que todo se va desarmando poco a poco por ejemplo ahorita he hecho vibrar todo y las piernas ya han salido si mal no recuerdo para las piernas no estoy siguiendo ningún orden en específico simplemente estoy estoy desarmando lo todo tal cual creo yo que debería de ser que no necesariamente tendría que ser así simplemente lo estoy desarmando todo el problema va a ser para armarlo de nuevo sí sí señor ese va a ser el problema creo que la cámara tengo que subir un poquito para arriba para que se pueda ver mejor ahí está ahí está para que vean todo el desastre que estoy haciendo acá bien estábamos en las piernas si no me equivoco para lo de las piernas era algo como como que tenía que por un lado para el otro tenía como una especie de mecanismo si mal no recuerdo porque si lo recuerdo tenía un mecanismo que hacía que colapsara la pierna pero ahora ese mecanismo parece que no quiere funcionar vamos 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 ahí está sacando esto sacando esto sacando todo ahí está por fin muy bien sacamos esto esto de acá era un poco medio complicado sí 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 cada de nuevo tenemos que hacer que esto se hace anche era uno hacia arriba y el otro hacia abajo si mal no recuerdo qué calor que está haciendo y eso que estamos invierno vamos a sacar esto de acá vamos a sacar esto de acá vamos a ver esto como era era así no es cierto este para abajo y este para arriba bien parece que lo hice ah me había olvidado este pequeño detalle acá acá abajo tenemos que aflojar esto de acá no este mecanismo de arriba y hacia abajo no va a funcionar lo saqué pero igual no funciona algo debo estar omitiendo como veamos vamos megatron vamos no estoy dando ninguna indicación porque lo estoy tratando de hacer lo más intuitivamente posible ya que por ahí he visto que dicen de que me he ceñido demasiado al manual los manuales están bien y esto no debería de tomarme mucho tiempo ya que ahí está listo solamente aplicar un poquito de fuerza ya está ancho de nuevo bien ahora este a ver este guardar esto guardar esto era esto se giraba esto se giraba se giraba por aquí se giraba por allá y se giraba hacia acá hay que ver acá esto de acá no tiene que quedar absolutamente nada a ver un enfoque ahí debajo pa 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 porque ya estamos apoyándonos a ver a ver así está bueno cierto muy bien este gatillo este gatillo de acá no debería de ir acá se plegó ya está muy bien el gatillo se pliega vamos a abrir esta pequeña portesilla de acá vamos a ver a trombamos hay que demostrarles que no es tan complicado como parecías esta portesilla se abre cada vez así pero esto de acá ya como hago para meter esto adentro ya primero entonces metemos vamos 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 no perdamos el ritmo de la noche porque así no es así no es esto se tiene que girar hacia el interior menos que esto se tenga que volver a girar pero no esto ya no se gira pero si se pliega así es muy bien si tenemos que guardarlo pero como guardarlo como guardarlo sin guardarlo dentro de la puerta es hoy a quedarse aquí es un una descomunal descomunal barra basada de nuevo me he vuelto a quedar quiero recurrir al manual no quiero recurrir al manual a menos que esto de acá a ver a ver que tenemos acá se aplico completamente hacia atrás así si entra a ver esto de acá tiene que estar para el otro lado así pero esto también esto no como es que puedo hacer que esto de acá quede así pero a su vez como es que esto se plegaba como es que esto se plegaba no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo esto definitivamente va así esto se gira pero esto debería de ir no es el pie esto no es el pie definitivamente no es el pie como ser para que esto de acá vuelva a estar todo acá adentro a ver esto no se puede aplicar más esto si se estira llega hasta acá entonces por otro lado así muy bien esto también giraba acá había un pequeño truquito bien espérate como Megatron vamos Diablos 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 esto parece que fuera acá pero en realidad puede que sea por otro lado intuitivo mis pelotas vamos a ver donde es que se pone esto porque está hacia abajo debería estar hacia arriba debería estar debería estar por acá debería estar por acá ¿no? me hace una foto una foto una foto referencial algo para guiarme claro muy bien aquí está la caja y ahí está el pie esta cosa es hacia adelante y esto va así ok y entonces esto de acá va con todo para atrás esta es la base por fin por fin bien ahí está entonces así ahora sí es un poco medio complicado hacer o sea no sé si me habrán seguido pero estoy tratando de hacerlo más no estoy no estoy dando indicación porque básicamente lo estoy haciendo solamente guiándome de la foto y de una manera intuitiva para ver cómo es que se puede lograr transformar esto sin necesidad del bendito manual solamente con la foto referencial muy bien creo que ya está la pierna bueno más o menos casi se me va no te me vayas no te me vayas no te me vayas acá tengo que hacer tengo que consolidar todo esto acá en una sola en una sola pieza algo así muy bien y ahora esto de acá esta parte del patillo se gira esto de acá se levanta esta pequeña portecita se baja se baja y se busca que encaje todo en una sola unidad sin forzarlo solamente ya está ufa ufa supieran que estoy sudando pero ya está bueno más o menos la parte posterior esto tiene que irse hacia arriba o hacia abajo hacia arriba ya está ya está ya está ya está parece que una de las piernas ya está wow una pierna en 17 minutos santo cielo en realidad creo que igual esto va a demorar un poco bien entonces ya que tenemos el truco vamos a volverlo a hacer acá básicamente es básicamente esto estaba así ¿no es cierto? estaba completamente estirado se pliega se gira y se vuelve a girar y se estira no, mentira de nuevo esto tiene una secuencia una secuencia muy bien esto está así ¿no es cierto? ahí está primero hay que recordar que la parte de acá tiene que ir aquí abajo esta parte tiene que ir acá abajo entonces cuando se gira completamente esto tiene que ir así y esta parte este cachito tiene que plegarse sobre sí mismo de tal manera que al final encaje en este pequeño cuadro que está acá para formar todo un pie se colapsa sobre sí mismo como un origami ya lo habían dicho no sé quién lo dijo ahí está debía estar más consolidado pero creo que hasta ahí no más queda esto muy bien la parte anterior se abre la parte que es este anterior al gatillo se colapsa hacia adelante se coloca para formar todo el consolidado se engrampa acá y se baja esta pequeña pestaña y acá atrás se levanta en dirección superior ahí está y ya está me parece que ambas piernas ya está ya están ambas piernitas bueno acá tienes que estirarlas para que esto acá ya está ya está ya está ya está muy bien ahora ya tenemos las piernas vamos por los brazos simplemente los separamos acá sí acá sí ahí está ahí está listo separamos uno separamos el otro esta parte va a ser un poquito más sencillo un poquito nada más solamente un poquito es un engaño es un engaño no te engañes no te engañes subimos esta partecita que estaba acá ¿no? en dirección ascendente subimos acá así es no estoy explicando porque como les digo estoy haciéndolo todo de manera intuitiva ufa yo voy a necesitar una lata de un litro de agua después de esto listo ya está la parte más difícil me parece que era la de las piernas creo el cañón el cañón el cañón el cañón el cañón acuérdate cómo era esto a ver cómo era esta jugada esto se abría esto se abría se abría esto de acá ya está ya está ya lo abrimos en serio estoy sudando estoy sudando bien ahora esto como era esto esto se abría esto se abría los paneles para donde se iban bien ya se abrió acá se abrió se abre todo se abre todo aquí está el pecho ya está ya está lo acabo de abrir completamente todo Megatron al descubierto bien ya está completamente abierto y esto de acá creo que se baja se sube se baja se sube no sé esto se va se va para atrás muy bien ya está hacia atrás así es como para subir los brazos los brazos los brazos para arriba los brazos para abajo como los gorilas giramos completamente todo el torso me parece a ver bien ya los echamos completamente estás comenzando a tomar forma Megatron forma forma de tortilla pero bueno forma al fin y al cabo esto se colapsa si no me equivoco esto iba acá esto iba acá muy bien así así a ver cómo es esto vamos iluminen espíritus de Cybertron porque esto está más difícil que ya muy bien esto se aparentemente se sube y esto de acá esto de acá esto de acá quiero subirlo quiero subirlo la espalda ya está acá esa espalda que todo el mundo se queja muy bien subimos los bracitos pero cómo es el a ver a ver a ver algo algo estoy omitiendo y no recuerdo qué es a ver a ver esto por acá esto por acá esto se pliega de alguna forma no recuerdo de cuál así estaba obviamente así ya no va a estar porque porque tenemos que subir esto y hacerle encajar con algo no sé qué es bajamos esto la espalda que todos odian tenemos que doblar esto acá doblamos esto de acá los símbolos recépticos y los plegamos sobre sí mismos ya ya está muy bien los plegamos los plegamos y subimos el cañón hacia arriba muy bien ya tenemos la espalda que todos odian yo no la odio pero todo el mundo la odia no sé por qué muy bien ya tenemos esta parte cuántos minutos dan exactamente 26 minutos bien 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 26 minutos y no utilizaba el manual para nada eso es algo bueno ¿no? esto de acá ¿cómo era? esto tenía que esto tenía esto tenía que ah créanme que es un poco difícil teniendo la cámara al frente porque tengo que inclinarme un poco y es un poco incómodo pero lo voy a lograr acá hay una bisagra de repente esto eso es eso es bajo y gira pero antes de girar esto tengo que colocarlo a ver ya sé que esto gira ok pero antes de hacer eso tengo que colocar esto en algún lugar esto lo tengo que colocar en algún lugar en algún lugar más allá del arco iris está bien mi video no tendrá mucha música no tendrá mucho bla 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 pero es bastante es lo que van encontrar es la realidad la realidad de la milanesa que está no 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 se que está consolidado acá también se tiene que esto también se tiene que tan cerca y a la vez tan lejos sí, sí, sí es aburrido sin música de fondo ¿cómo hago para acá? esto tengo que colapsarlo de alguna forma esto tiene que ser tiene que colapsar pero no puedo hacerlo porque esto me lo impide voy a ir sacando las manitos por mientras es una pequeña victoria una victoria pírrica yo pensé que las piernas eran lo más difícil vamos o sea que ni siquiera voy a poder sacar las benditas manos necesito un poco de ayuda un poquito de ayudita un poquito de ayudín un poquito de ayudín que a la grasa le pone fin ayudín ahí está bien, al menos al menos al menos la mano salió la mano salió pero la mano quemó es en la cuna ufale ufale ¿por qué queda esto así? debería, no debería quedar nada bien ignoro porque queda así pero así quedó así quedó menos que esto acá se pueda sí wow en serio que esto ay yo que pensé que ya lo había logrado pero no 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 lo había logrado no lo había logrado estaba muy lejos de haberlo logrado en serio que no me daré por vencido no lo haré esto me hace entender que ah rayos ¿cuántos minutos van? van 23 minutos si todavía no logro necesito un pequeño respiro y ahora